Detienen a séptimo implicado en asesinato de los hermanos tirado ocurrido aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Luis N. El Soco fue capturado en Veracruz. Tenía una orden de aprehensión por secuestro agravado. La Fiscalía también cumplimentó dos órdenes de aprehensión a dos reclusos relacionados con este mismo crimen. Rebeca N. y José Luis N. fueron detenidos y procesados por narcomenudeo.